Asturias La primavera De mi vida Vivi el primer amor Soñé y lloré Por det primera Aquel primer amor Quizás jamás Por ver quisiera Solo queda recordar Tal vez soñar Por si volviera Asturias Asturias Donde yo me enamoré Asturias Asturias Quiero siempre A ti volver Cuando el horario Al día Todas A mi Asturias Es la que llora Así está Así está mi corazón Tu sol Tu sol mañanero Asturias 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 Donde yo me enamoré Asturias Asturias Quiero Quiero siempre Un gran amor Un gran amor Un gran amor Como el primero Asturias 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 Quiero siempre a ti volver Quiero hoy Quiero hoy reconocer Asturias A mi corazón Asturias 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 Como el amor de mi vida, que llegue a Andona y a Asturiana. Levántate, Asturias, tierra donde yo nací. Levántate, Asturias, donde yo quiero vivir, Asturias, patria querida. Asturias, tierra donde yo nací. Asturias, tierra donde yo nací. Asturias, tierra donde yo nací.